¡Suscríbete al canal! 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 normal. ¿Cuánto dinero tengo? Eh... 300, ¿no? Pues puedo comprar dos. Muy bien. Vale. Pero puedo vender cosas. Tengo mira aquí para vender. Los dioses nos favorecen. Muy bien. Aquí tiene. Vale. Eh... ¿Qué más tengo? Pieles normales. ¿Me dan mil piezas de oro por estas pieles? Pues... Pues, pues, pues. No, mil piezas de oro... Mil piezas de oro son lo que tengo. Vale, vale. Espera, espera, espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Vamos a comprar más pieles de jaguar. Vamos a comprar... Eso. Cuatro más. Nada. Vale. Unuratu debe de estar preocupada por Edsley. Vamos a ver. Debo decirle que lo han capturado. Unuratu que no sé dónde murió y dónde está. Allí. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso es. Bueno, ya sabéis que las misiones secundarias, lo he venido comentando, las haré... fuera de cámara, porque dicen que son prácticamente misiones de recadero y, bueno, no aportan mucho, o sea que... Lo único que... No aporta mucho a nivel aglumentar. Lo único que desbloquean algunas tumbas, ¿vale? Si desbloquean alguna tumba, pues ya sabéis que... La tumba no la haré y la haré en algún capítulo en el que vaya a grabarla. ¿Dónde está? Un ratu. Un ratu. Era, ¿no? Vamos, por aquí. A ver. ¿Dónde está esta mujer? Allí. Vale, le doy por aquí abajo, por ahí. Ya de paso, pero el chico, ojo. Eso es. Y hay más. Que si bien no las puedo... A lo mejor no las uso para algún tipo de... Algún tipo de... Bueno, pues... De curación o de... O de un cuento que me venga bien, las puedo vender. ¿Qué pasa? Que ahora no me deja avanzar por ahí. Tengo que dar la vuelta, macho. Me he metido por el sitio incorrecto, tío. A ver. Vale, tengo que subir por aquí. Un ratu. Han capturado a Edsley. Lo sé. Lo tienen en los barracones. Pensaremos cómo liberarlo. Intenté llegar a él, lo siento. Es un guerrero. Es una llave. Parece que... Parece ser del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo retienen. La caja de Ischel está conectada a los barracones. Por eso la secta ocupó el templo. Está muy vigilada. Cuando entremos, debemos hacerlo con sigilo. ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina, pero se ha deteriorado. Es muy peligroso. Creo que me las apañaré. Quizás sí. Sobreviviste al foso. No he vuelto a entrar desde mi niñez, pero creo recordar que los barracones están en una fortaleza interior. Si consigo entrar por detrás, abriré paso para que entres. liberaremos a Edsley e iremos a por la caja. Iré a por mi hijo. Ve a por la caja. Muy bien. El ojo de la serpiente. Entra en el templo de la montaña. Vale. ¿Dónde está el templo de la montaña? Vale. Ahí. Por aquí, ¿no? A ver. Ah, mira. Jonah. No lo deja hablar con ellos, ¿no? Pero qué viejo. Vale. Bueno, pero sí me deja ceder el campamento. ¿Qué hacemos aquí? No quería que ocurriera esto. Y hacer las mejoras para el arco. Tres mejoras disponibles. La mejora de daño. La mejora de cadencia de disparo. Y me faltan pieles. Bueno, me faltan pieles y me falta... Eso creo que es como aceite o algo así. El otro componente que me falta. Bueno, pero ya le hemos hecho una buena mejora. Por cierto, aquí... Mira, mejoras disponibles, dice. La pistola, sí, pero no. Ni me molesto. Vale. Me sigue sin dejar cambiar de atuendo. Yo creo que es porque es esta parte de la aventura... Que no me deja... Que no me deja usarlo. Estoy viendo. Torso, piernas... Vale. Es que no sé. El caso es que sí me deja... Coger el traje este de aquí. Bueno, ese. Sí me deja cambiarme ese otro. Pero el resto no. Cuando antes los he llevado, no lo entiendo. Bueno. A ver. Curioso, no me deja, ¿eh? No sé por qué no me... Es algo muy curioso, no me deja. Bueno, en fin. A ver, Jonah, ibas a decirme algo que te he cortado antes. Este hombre que tiene... A ver. Uchu y yo hablábamos y... Bueno. Uchu, ¿qué piensas? Se acerca el día de la coronación de Edsley. Pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi. Ah, parece que será un gran día. Esa esperanza es lo que muchos nos anima a seguir luchando contra Maru y su secta. A veces todos necesitamos recordar por qué luchamos. ¿Puedo ayudar en algo? Cuando murió el padre de Edsley, Sairi, Unuratu me dio el honor de ser su padre, sustituto. Uno de mis deberes es reunir tres objetos sagrados para la ceremonia. Pero... Pero con todo lo que está pasando, no puedes. ¿Qué objetos son? Son el amuleto del Salvador, el arco del campeón y el cuerno del rey. Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey. Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer. Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco. Pero si pudiera buscar a Kabil, el fabricante de instrumentos, y hacer que le entregue el cuerno del rey, nos haría un gran favor. No es fácil de llevar. Envié a dos hombres y fallaron. Quizá usted pueda hablar con la esposa. Creo que puedo apañármelas. Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable, pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo. Muy bien, pues... Misión secundaria que haré más adelante. Venga, vamos a centrarnos en... En conseguir la... La caja de plata. Vale, a ver, desde este punto... Vale, por abajo. Por aquí. Se supone que es allí. Vale. Puedo subir por aquí. Yona, creo que estoy cerca de la mina. Ucho dice que está al borde de la montaña. Ha enviado un rebelde para que abra. Gracias. Vale. A ver, a ver. Hay algo por aquí interesante. Parece que no, no. Eso que me ha detectado ahí, ¿qué es? Monolito. Ah, vale. No estoy segura. Me suena el dialecto, pero algo no me cuadra. Vale. Voy a comentar el conocimiento. Muy bien. Vale. Por aquí. Encuentra la fortaleza interior. Uf. No sé yo si voy a llegar de un salto ahí, ¿eh? A ver. Uf. Tiene pinta que está muy lejos, pero bueno. Vamos para allá. Sí, sí que llega, sí. Vale. Llevo esto para curarme, por si hay problemas. No debería. Mira. El aceite ese. No me acuerdo cómo lo llamaban. Pote o algo así. No sé, tiene un nombre muy raro. Ha hecho como una preselección de las armas que lleva. A ver. No, pues puedo llevar el fusil también. No sé. Dios. Mira. Se supone que por aquí puedo continuar. El templo de la montaña, ¿eh? Venga. Despacio, que esto tiene pinta que se puede caer en cualquier momento. Me he agarrado por los pelos. Ya me he agarrado por muerto, ¿eh? Mira. Ya estoy colocalizados. Muy bien. Vale. Aquí vemos el campamento. Vale. Fijo que tenemos que ser sigilosos. Esa caja de ahí, a ver. ¿Dónde estarán los guardias? El caso es que se lleva algo de fondo, ¿eh? Bien. No sé cómo voy de flechas. Casi he atabado. Perfecto. Vale, a ver. Por aquí puedo seguir avanzando. Mira, por ahí puedo subir. No me ha visto, ¿no? No me ha visto, ¿no? Cuidado. Está solo. Bueno, ¿esa flecha te ha atravesado o qué? ¿Esa flecha te ha atravesado y no te ha hecho nada o qué? Es curioso, ¿eh? Estaba tapado aquí. Así. O sea... Le ha tenido que costar verme, ¿eh? No sé. Curioso. Voy por buen camino. Vale. Parece que por ahí no puedo subir. Por aquí. Por ahí no puedo subir. Cuidado. Vamos a favorecer una bomba de nuevo. Toma. No me ves, no me ves. No me ves. Vale, no me ve él y yo no veo nada ahora tampoco. Uf. ¿Cómo está esto? Vale. Este es el punto... No, yo vine por ahí y me escondí aquí. No. No. Ya no sé ni dónde me escondí. No. Vine por ahí y me escondí aquí. ¿Qué es donde estaban? Aquí había un guardia. Y el otro. Vale. Entonces, por aquí. Despacio, ¿eh? Este parece ser el lugar correcto. Vamos a ver. Mira. Madera. A ver, despacio. Creo que he oído voces. Hay dos guardias ahí, ¿no? Vale. Así que no sé para dónde miran. Están de palos. Ahí está la puerta que debo abrir. Quietos. Vale, se han separado, ¿no? No, por aquí. Ya. No hay tiempo que perder. Apresúrate. Vale, a ver, a ver, a ver. Ahí tengo uno, dos. Esos están de espaldas. ¿Estás solo? Sí, ¿no? Perfecto. Coge eso. Vale. Mira, ahí hay otro. Le llevo el trapo. Es que no sé para dónde está mirando. Ah, pues estaba mirando para acá, ¿eh? Vamos a fabricar la bomba de humo. A ver, a ver, a ver, a ver. Allí, por ejemplo. Eso es. Eso. Y los todos para allá. No, vienen para acá. Vale, pues aprovecho yo para pasar por aquí. Otros. Aquí no hay igualdad. ¿Dónde estáis? Que no es el reloj. No hay igualdad. Mira. Fuera. El resto es que no la localizo. Pasamos. Mira. Cuidado. No lo ha visto, ¿no? Date la vuelta, condeno ¡Mierda! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ah, corre! ¡Se ha jodido! ¡Condenados! ¡Le tengo cinco! ¡Ah, las piernas! ¡Toma! 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 Ahora tengo que abrir esa puerta Sinceramente, es mejor la pistola Que el rifle Tiene muy poca potencia Bueno, antes de nada vamos a revisar a estos A estos golfos Que estos tienen algo, seguro Ese tiro que he pegado a la vasija explosiva Ha estado de muerte Vale, potencia no tengo Seguimos con el arco Para mí lo mejor, sinceramente Vale, allí hay otro guardia Aquí hay más cosas por coger No quiero seguir avanzando A ver Eso es ¡Ah, allá va ese! A ver ¿Esto qué es? ¿Tienen ahí un cadaver o algo? Trastornados, tío Sectarios estos locos Vale, pues ya está A la puerta Esto está registrado ya Vale Esta puerta Como demonios se abre A ver Nada por aquí Y ahí no me deja hacer nada ¿Puedo subir por esta escalera? ¿Impulsarme? Sí ¿Puedo subir por esta escalera? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hará Domínguez con ella? Mientras necesite la caja, la mantendrá con vida. Eso espero. Vale, cable de rappel, adquirido, adquirido, no me deja revisar nada más. Mejoras, tengo mejoras en la pistola normal, pero de momento no la voy a utilizar. Y aquí nada, seguimos con los alumnos que no sé por qué no me deja cambiarlos. Vale. Muy bien. A ver, ¿esto qué es? Diario del Terrente Serrano 2. 29 de noviembre de 1603. Vale. Ya sabéis que si queréis leerlo, lo pausáis. ¡Ey! Ya, me la llevo. A ver, por ahí. Espérate. ¿A ver, puedo subir? Sí. Uy, eso sí me lo de ahí, qué mal rollo. Vaya, ¿eh? ¿Quién haría eso? No es maya ni inca. No es maya ni inca. No es maya ni inca. Lo más... Madre mía, tío. No me digas que tengo que hacer este Santori. Vale. Allá voy. En fin. Vale. Esto es increíble. Ya lo ves. Y allí brilla algo. Vamos a ver. Oye, por cierto, no habrá enemigos ahí, ¿no? Bajo el agua. Esos rojos son pirañas. ¿Puede ser? A ver. Porque lo que son enemigos me lo detectan rojo. Vale. Mucha hierba para coger. A ver si las puedo y parar. Creo. Eso creo que son pirañas. Vale. Atentos a las pirañas, ¿eh? Ahí abajo hay algo, seguro, ¿eh? Porque algo brilla. A ver. Eso debe ser una banda de pirañas. Y allí hay algo. A ver, ¿no vienen? Vale. Vamos a aprovechar para bajar a coger esta caja. Eso es. Mira, aquí hay una caja. Perfecto. Que no sé dónde están las pirañas, ¿eh? A ver. No sé si son pirañas, ¿eh? Estoy suponiendo, ¿eh? Vamos a evitarnos los riesgos innecesarios. Vamos a ir por aquí. Que ahí estoy viendo que puedo tirar. A ver qué hay. A ver qué hay aquí. Experiencia. Muy bien. Mapa de archivista. Vale. Me ha indicado un campamento. Reliquia. Reliquia. Diarios. Vale, 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 vale. Muy bien. Es que no sé si esos son pirañas, ¿eh? Me las marcan rojo. Yo creo que sí. Porque a los peces normales no me los indica de ninguna manera. Allí hay un cajón. Mira. Esos son pirañas, yo creo, ¿eh? A ver, viene a por mí. No, no son pirañas. Vale. He visto por aquí. Ahí. Claro, todo esto hay que explorarlo muy bien porque hay recursos muy, muy interesantes. Mira. Secretos revelados. A ver, ¿qué es lo que hemos encontrado? Al hijo de supervivencia. Vale, vale, vale. Al hijo de supervivencia. Sí, sí, ya, ya, se los he visto. Vale, puntito de habilidad, muy bien. Mira. Aquí está el alijo. Anda, mira. Pieles de jaguar, había dos en el alijo ese. Vale. El otro alijo, yo creo que es el que he cogido antes, ¿no? No, reliquia al hijo de supervivencia. Ya está marcado en gris, quiere decir que lo he cogido. ¿Y esto? Mochila de explorador. Ahí está el campamento. Muy bien. Bueno, hay que meterse del templo. No hay otra. ¿Qué era eso? Ah, bueno, una planta de estas. La cojo. Sí, supone que tenemos que entrar por aquí, ¿no? A ver, hay algo ahí abajo. No, por ahí. Vale, me llevo esto por aquí. Vale, no hay pirañas, ¿no? Vale. Nada, coge oxígeno por aquí. ¿No puedes coger oxígeno ahí? No. A ver, a ver. No nos volvamos locos. Te vuelvas loca con la cámara. Eso es. Coge oxígeno ahí. Eso. Coge el aire. Vale. Mira. Tenemos un cofre. Morrión de caballero. Vale, artefacto. Muy bien. A ver. Parece que aquí podemos subir algún sitio. Es una cámara, ¿no? Dentro de lo que es la montaña. Bueno. Mira. Mineral. Esto para venderlo. No hay nada interesante, ¿no? No hay nada más interesante, ¿no? Espera, ¿eso qué es? Ah, sí. Llevaban un objeto sagrado a un gran templo. La caja de Ischel. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No hay nada más. hay algo que me está acechando pero no sé muy bien que es ahí va cuidado la trampa que estará el loro aquí cuidado por si hay trampas todo lleno no puedo llevar más cosas no te preocupes ahí abajo no se ve el fondo bueno está claro que tenemos que saltar ahí había algo tío justo al lado eh virgen yo creo que aquí con un poquito de balanceo por los pelos eh pero justo justo el salto ese a ver por aquí que demonios tumba de desafío cercana a ver que tengo no tengo munición llevaremos la pistola por si hay problemas es posible que la tumba esté ahí voy a explorar para desbloquearla la haremos más adelante porque ya no nos queda mucho tiempo para despedir el capítulo y las tumbas en este juego son largas ya sabéis que yo no miro guía yo juego puedo tardar más o puedo tardar menos vaya para seguir adelante necesitas la escopeta que no la tengo todavía vale y por aquí donde voy hay algo que me está acechando y no sé qué demonios es voy a coger a alguien mira un alijo si hay luces porque hay algo arriba no te me quedes atascada ahora ya se me queda atascada a ver por ahí nada rápido que nos quedamos sin aire tu me desafío mira la hemos encontrado espérate es solo una bolsa de aire pues venga por aquí monedas ya ya las he visto vamos a evitarlas cuidado a ver a ver para dónde vas viene vamos a dar la vuelta vamos a ver qué patrón sigue la morena y si la puedo evitar a ver se ha ido para allá parece que da como vueltas fijas que no se mueve su recorrido vamos por aquí venga ahora evitado aquella coge eso muy bien vale a ver examina qué hay alrededor allí hay una morena allí hay otra venga venga ahora pasa rápido eso es muy bien creo que la tumba tiene que estar por aquí ahí va que me está sufriendo vale pues no sé muy bien dónde he ido a parar vamos a ver puedo subir aquí aquí puedo salir vale vale la cosa está en que no sé si ahí si me puedo agarrar estupendo vale correcto bien correcto correcto perfecto vale hay otro que continuar ¿dónde me he metido macho? vale porque tengo pieles de jaguar y puedo mejorar el arco pero antes de coger habilidades vamos a hacerle la mejora tengo dos mejoras disponibles una decadencia de disparo esa me viene muy bien y otra tiempo de apuntado me interesa más esta si ya puedo hacer la otra también pues la hago perfecto ya no puedo ¿por qué? porque me falta pieles de jaguar bueno bueno no está nada más bueno 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 voy a mirar una cosa a ver inventario habilidades tengo un punto nada lo voy a guardar porque con un punto no voy a poder hacer absolutamente nada dos puntos de habilidad dos puntos no puedo coger ninguna de hecho nada nada por ahí nada no pues no puedo hacer nada a ver hay a lo mejor alguna opción misiones secundarias vale artefactos guía de supervivencia no vale pues no no sé por qué no me deja coger cambiar el traje ahora la verdad lo desconozco pero bueno el caso es que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy esto es una tumba la haremos ya en el próximo capítulo yo como siempre digo mando un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal y continuamos nuestra aventura de este shadow o de turnrider que bueno ya tendremos tiempo de hablar de sus puntos fuertes y sus puntos no tan fuertes más adelante cuando terminemos el juego os mando un saludo os seguimos viendo por el canal cuidaos